La Fiesta de Silvillín Todo el mundo así va A reír, a reír, todo el mundo a reír Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A cantar, a cantar, todo el mundo a cantar La, 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 la Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? A bailar, a bailar, todo el mundo a bailar ¡Sí! ¡La música! La, 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 la La, 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 la Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo a silbar A reír, a reír, todo el mundo a reír ¡Chant, chant, 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 ch La 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 Gracias.